Buenas noches, soy su querido RobochamanBot, y hoy nos toca revisar Transformers Beast Wars y su secuela Beast Machines, una de las primeras series en 3D de los 90, donde las computadoras de la época usaban cada kilobyte de memoria, sufriendo para renderizar esas bellas criaturas. ¡Oh, pero por Dios! ¿Qué es eso? Hablando en serio, primeramente quería ver esta serie por los memes, pero me quedé por la historia, que inesperadamente es bastante buena. En lugar de ser una serie con episodios autoconclusivos como los Transformers ochenteros, Beast Wars y Machines tienen una trama central, contando los inicios de la mismísima tierra. Los maximales, los buenos, son los descendientes de los Autobots de la serie ochentera. Lo mismo ocurre con los malos, los Predacons, siendo descendientes de los Decepticons ochenteros. Hace 4 millones de años, los Transformers ochenteros se estrellaron contra la Tierra, y quedaron en un periodo de estasis, durmiendo profundamente para despertar, en el Futurista 1984, donde está ambientada su serie. Tanto los maximales como Predacons vienen del futuro, siendo transportados hacia el pasado por accidente, estrellándose contra la Tierra primitiva hace 180.000 años atrás. Cuando los Transformers y Decepticons aún estaban mimiendo en el arca, la nave que los llevó hacia la Tierra. En este periodo de tiempo se liberará la batalla de este show. Bueno, ahora que nos pusimos en contexto sin pretexto, de cuándo ocurre la gran batalla, descubramos el cómo se desarrolla. Sean bienvenidos todos a este resumen, y empecemos de una vez. Luego de que nuestros robotitos se estrellaran contra la Tierra, su nave empieza a escanear formas de vida compatibles con este hábitat, el cual se convertirá en su modo bestia. Este les permitirá sobrevivir a las concentraciones de Nergón, que se encontraban en ciertos lugares de la Tierra. Para los no iniciados, el Nergón es la fuente de energía primordial de los Transformers, lo que los ha hecho combatir todos estos años en primer lugar. Por el lado de los maximales, tenemos al siempre estoico y noble Optimus Primitivo, quien solo comparte el nombre Optimus con el Optimus original, pero no es él. Rata Trampa, una sarcástica rata pero buen pana. Cheetah, el relajado del grupo. Rhino, el sabio e inteligente científico de la nave. Por el lado de los malvados, tenemos a Megatron, quien nuevamente solo comparte el nombre con el Pistolas, pero no es ese Megatron, quien es un dinosaurio morado gigante, quien cuando se hace grande, es realmente sorprendente. Están también los típicos lacayos reemplazables, que no afectan en nada a la trama, por lo cual me los salto olímpicamente, para seguir con los importantes. Tarántula, quien es el equivalente a Rhinox, un científico, pero este está completamente loco, y busca siempre la forma de traicionar a Megatron. Dinobot, que nombre tan ingenioso, un Predacón, pero con un alto sentido del orgullo, que elige dejar a los Predacones, por siempre jugar sucio. A cambio decide unirse a los maximales, pero como líder, por lo que reta a Optimus a una pelea con cuchillos, por el liderazgo, pero que humilde mi pana. Durante el baile de puñetazos en el hocico, Optimus gana, y decide no liquidar a Dinobot, pero este se aprovecha de su bondad, y lo traiciona. Aquí se le cayó el discurso del honor. En fin, la hipotenusa. Pero cuando Optimus está a punto de caer, se vuelve a arrepentir, de que eso no sería muy honorable. Es un poco cambiante el muchacho. Por último, un cobarde ataque Predacón, planeaba votar a los dos del puente natural. Con esto, Optimus se da cuenta, que las intenciones de unirse a los maximales de Dinobot, eran sinceras. A su vez, Dinobot se da cuenta, que la nobleza de su líder, es genuina. Por lo que decide unirse solo como un miembro más del grupo, y deja de perseguir el liderazgo. Al menos por ahora, se preguntarán como nuestros héroes y villanos, harán amigos en este desolado planeta, con baja carga poligonal. Que era todo lo que los computadores de la época, permitían renderizar. Pues con naves personales, llamadas Vainas Stasis, las cuales contienen robotitos. Estas cápsulas Saiyajin, vagan por el espacio-tiempo, hasta que caen en la tierra. Lo malo es que, muchos de estos robots, no tienen programación, ni configuración. Por lo cual, el grupo que los encuentre primero, puede reprogramarlo, a su antojo, como Maximal, o Predacon. La primera disputa por esta vaina, lo ganan los maximales, encontrando a Tigretón. No es un mal chiste mío, esta vez, en verdad se llama Tigretón. ¡Riquismas! Para la desgracia de Optimus, Tigretón ha perdido su chip de identidad, y ahora se siente más tigre que robot. Por lo cual, no se unirá a ellos, pero menciona que siempre, tendrán un aliado, en lo salvaje. Los maximales, no tendrían tan buena suerte, con la próxima vaina. Tarántula logra alcanzarla primero, y configurar su código maximal, a uno Predacon, dando lugar a Araña Negra. A pesar de que ella se da cuenta, que originalmente, era un maximal, decide quedarse con los Predacones, porque es una chica mala, y de hecho lo es, porque usará a todos, cada vez que le convenga, inclusive traicionando, múltiples veces, al buen Megatron. La segunda vaina, en ser encontrada, está completamente averiada, el único que puede repararlo, es Reno, mientras es protegido, por sus amigos, de los Decepticons. Tan pro es Reno, en su trabajo, que le da hasta tiempo, de contar el origen de la vida, en los Transformers, su alma, la chispa. Sin importar, el daño físico, que sufra un Transformer, mientras la chispa, esté intacta, puede volver a la normalidad. Para terminar, Reno se nos pone poeta. Cuando una chista se activa, se desborda la alegría, cuando alguna se extingue, el universo, soy yo, ay que habla bonito este conche, tan bonito, que hace despertar, a la nueva Transformer, al con, la primer Transformer, aérea. Estos tres nuevos integrantes, serán los protagonistas, de la siguiente historia, encuentran una isla flotante, llena de flor y fauna, a diferencia del desierto, de siempre. Sin saberlo, esta isla está viva, y su misión es poner a prueba, cualquier vida inteligente, del planeta. Así es, este complejo volador, fue creado por, extraterrestres. Bueno, otros extraterrestres. La hábil y malévola araña, se apodera de la isla, y está lista para tomar, el control entero, del planeta, y de ambas facciones. Hasta que nuestros héroes, se lo impiden. Oh, ¿quién diría que los malos, no pueden ganar otra vez? Lo único que queda como duda, es, quien construyó esta isla, y si es que volverá nuevamente, a este planeta. ¿Será los mismísimos, Anunnaki? En el episodio número 19, se encuentran, al primer power up bloco, de la serie. Los predacones, se han robado, el núcleo de poder, de la nave, de los maximales, el cual los protegía, del energón del planeta. Esto hace, que nuestros héroes, estén obligados, a permanecer, en su modo bestia, lo cual ocasiona, que lentamente, se vayan dejando apoderar, por sus más primitivos, y cochinos instintos. Así es, Optimus, se está volviendo chango, literalmente. El más perjudicado, es la pobre rata, quienes todos, se la quieren embuchar. Estando completamente, en modo salvaje, Donkey Kong, y compañía, empiezan a vagar, por la selva. Megatron se aprovecha, de esto, y se va de cacería, a poner punto y final, a sus eternos enemigos. Por suerte, por ahí, vive Tigretón, quien no tiene, este problema, ya que ha aceptado, su lado salvaje, hace mucho. Este sabio conocimiento, se los traspasa, a sus camaradas, mencionándoles, que deben borrar, su programa, que inhibe, sus instintos animales, y que en su lugar, aprovechen estos, para aumentar, sus habilidades, mientras estén, en modo robot. Con este nuevo power up, los Predacons, son nuevamente, humillados. En el último arco, de su primera temporada, por fin, llegan los ETs, que no solo crearon, la isla armada, sino que plantaron, el energón, y la vida, en este planeta, confirmando, los Anunnakis. Megatron, le plantea a Optimus, hacer una tregua, porque los ETs, al parecer, no tienen buenas intenciones, con el planeta, y no le faltaba razón, ya que cuando capturan, al macaco, los ETs, le dicen, que la pelea, entre maximales, y Predacones, ha mancillado, su experimento, que es la tierra, por lo que planean, resetear el server, volviendo todo, a la nada, usando un super cañón espacial, apuntando directo, a la tierra. La única manera, de detener, aquel armatoste, es con Optimus, pegándose un día, de la independencia, lanzándose, en una vaina Stasis, directo a la boca del cañón, pero a diferencia, del piloto, con problemas de OH, de aquella película, Optimus, escapará, en el último minuto, de la nave, para no salir, hecho chatarra. Lamentablemente, no contaba, con que Megatron, había interferido, con la cápsula, para que la puerta, no se abriera, y el monito, explotara, junto a esta, terminando la primera temporada, con un manipulador, continuará, me imagino, por miedo, a la cancelación, la que no ocurrió, esta vez. En el primer episodio, de su segunda temporada, Aftermath, a pesar de que Optimus, destruyó la mayor parte, del cañón, su energía, es suficiente, como para impactar la tierra, y afectar a los robots, dándoles su segundo power up, convirtiéndolos, en transmetálicos, Cheetah y Ratatrampa, son los primeros, en recibir su power up, con Cheetah, pudiendo ahora volar, es Metal Garurumón, y Ratatrampa, es una de esas ratas, acuerdita, jaja, con el acatombe, de la desaparición, de Optimus, y los nuevos poderes, ahora todos quieren ser el líder, partiendo con Dinobot, quien es parado en seco, por un muy, 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 muy alteradito Rinox, por perder a su amigo Macaco, por otro lado, a Megatron, inclusive con sus nuevos poderes, lo quieren traicionar, otra vez, debería elegir mejor, a sus amigos, el buen Barney, hablando de modos nuevos, para hacer más juguetes, creo que a los guionistas, se les estaban acabando las ideas, ya que cuando llegan dos vainas, estasis más, descubrimos que contienen, quimeras, o como los llama la serie, fusores, fusiones de animales, primero, está Lobo Plateado, un lobo con alas, y Cobra, un escorpión con cola de cobra, ambos son reclutados por Megatron, ya que los necesita con urgencia, ya que todos sus amiguitos, lo traicionaron, pobrecito, otro quien se aprovecha del desconcierto, es Dinobot, quien va a robarse unos discos dorados, en posesión de Megatron, este disco, es capaz de predecir, los acontecimientos del futuro, por algo son amarillos, en este momento Dinobot, se nos pone existencialista, al conocer el inevitable futuro, que se avecinaba para él, el futuro puede ser cambiado, o somos esclavos del flujo del destino, sin que podamos hacer algo al respecto, Dinobot a la silla, el sabio hipopótamo con cuerno, aprovechará esta oportunidad, para comunicarse con la matriz, el origen de todas las chispas, para intentar localizar, a su amigo Optimus, estando con el tiempo en contra, ya que los predacones, junto con los nuevos fusores, están a punto de acabar con su base, Lobo Plateado dice que no es necesario, luchar con ellos, ya que están en desventaja, por lo que sería mucho más honorable, esperar a que simplemente se rindieran, Megatron obviamente lo manda a la miércoles, con un ultimátum, ya que está preocupado, de que tenga instintos maximales, yuuh, piedad, guácala, cuando parecía todo perdido, regresa Optimus, con un nuevo power up, transmetálico, ahora sí que sí, parece Donkey Kong, en un skate, con su nueva fase, Saiyajin, destruye nuevamente, al equipo Predacon Rocket, al final del episodio, Optimus descubre, que no podía volver, a su habitación, ya que rata trampa, ya se la había apropiado, desde que desapareció, pero que rata, nunca mejor dicho, si ustedes creían, que esta serie, no tendría telenovela, pues se equivocan rotundamente, ya que águila y tigretón, empiezan a enamorarse, creo que durante el episodio, de la isla armada, hubo más que acción, de la que creíamos, su telenovela, se ve interrumpida, por la llegada, de un dispositivo extraterrestre, tipo planta, que los ataca, sin mayor aviso, mandándolos al espacio, aunque al final, se alcanzan a tomar, de las manitas, ay que bonito, empieza nuevamente, una batalla, entre ambos bandos, para intentar adueñarse, de aquel aparatejo, con esta vez, la victoria, siendo para Megatron, el cual se funde, con la fortaleza, recién creada, por el instrumento espacial, ocasionando, que toda la vida, en la tierra, empiece a flotar, los maximales, no tienen de otra, que hacerse amigos, del enemigo, de su enemigo, el científico loco, Tarántula, para detener, los planes de Megatron, destruyéndolo, con todo y nave, sin embargo, al final del episodio, nuestros héroes, se preguntan, dónde estarán, Tigretón y Águila, seguramente, amándose cósmicamente, y también, llegamos al episodio, más chemimare, de toda la serie, el número 35, con código de héroe, Megatron por fin, se ha dado cuenta, que puede predecir el futuro, usando el disco dorado, este le muestra, que en un futuro, los Autobots, ganarán la batalla, entre máquinas, a los Decepticons, gracias a la ayuda, de los humanos, aprovechándose de esto, Megatron planea destruir, a toda la especie humana, ahora que está, en su forma primitiva, de perturbadores polígonos, uy, Dinobot se da cuenta, de que ha llegado la hora, de que cumpla, con su destino, que estaba escrito, en los discos dorados, Dinobot va al valle, donde habitan, los primitivos humanos, para resguardarlo, del ataque Decepticons, a tal punto, de desgastar, sus energías, lentamente, mientras va conociendo, más de estos, curiosos seres, que algún día, salvarán el futuro, al final del episodio, queda entre medio, del fuego cruzado, con Megatron, sacrificando su propia vida, con tal de proteger, a sus nuevos amigos, mientras se va despidiendo, de sus camaradas, nos damos cuenta, que ese es el futuro, que había visto Dinobot, para sí mismo, siempre supo, que si va al valle, a ayudar a los humanos, su chispa, se apagaría, para siempre, aún así y todo, no dudó, en cumplir, con su cometido, Optimus le dice, que siempre será recordado, como el mejor, de los maximales, un héroe, para toda la historia, mientras su chispa, se funde, con la matriz, cuando alguna, se extingue, el universo, su yosa, en el episodio número 36, llega otra vaina Stasis, con un nuevo, pero por dios, que es esa aberración, sáquenla, sáquenla, además, ni siquiera, es importante, para la drama, y se nos va, al final del episodio, espero que no estén viendo, este video de noche, si no, les deseo, muy buenas noches, la historia, del final, de la segunda temporada, la agenda, se divide, en tres episodios, empezamos, con más telenovela, cuando arañita, empieza a conquistar, al lobo plateado, para que haga, lo que ella quiera, y lo habito, cae como todo, un simpático muchacho, lejos de nuestra telenovela, en el hiperespacio, en el futuro, conocemos, al consejo, de Tripedacus, conformado, por los derrotados, de sépticos, quienes planean, su retorno, trabajando, en las sombras, calladitos, juntando poder, esperando, el tiempo propicio, para su contraataque, pero Megatron, les está fundando, todos sus planes, chillando, todo el tiempo, desde la tierra, esto lo sabían, ya que su agente infiltrado, los tenía siempre, al tanto, de las novedades, conocido como, Tarántula, tremendo plot twist, el consejo, decide capturar a Megatron, para esto enviará, a un agente secreto, conocido como, devastador, que debo decir, que su diseño, de panterita, es bastante buenardo, Wakanda forever, este va derechito, a la base maximal, a contarles, todo el drama, y proponerles, una alianza, para capturar a Megatron, y deshacerse de él, de una vez por todas, aceptando gustosamente, con Megatron, siendo capturado, por fin, nuestros héroes, esbozan, una sonrisa, al final del episodio, pensando que, por fin, serían libres, de Barney, seguimos, con la telenovela, entre araña, y el lobito, con este, intentando traicionarlo, cada vez que puede, pero aún así, el muchacho, sigue protegiéndola, pagándole, el OnlyFans, oh por dios, su nivel de simpatía, no tiene límites, aunque al parecer, está funcionando, ya que la arañita, está empezando a sentir, atracción real, por el Fusors, lo logró, lo logró, el soldado, lo logró, mientras estaba, en su celda, la pantera, le cuenta a Megatron, como fue traicionado, por Tarántula, y porque el consejo, de Decepticons, lo quiere, encerrado, Megatron, utiliza su última, carta trampa, que tenía, bajo su manga, mostrándole a la panterita, un fragmento, del disco dorado, el cual contenía, el último mensaje, de Megatron, del Megatron, ochentero, esto convence, a Devastador, a unirse a la causa, del nuevo Megatron, en donde los Predacones, necesitan tomar acción, para recuperar su lugar, en Cybertron, y no ser tan pasivos, y aburridos, como los abuelitos, sentados, en el consejo, de los Predacones, revelando su verdadero, Endgame, la razón, por la cual Megatron, aún sigue en la tierra, es que por fin, ha ubicado el arca, la nave, donde todos los Transformers, que despertarán, en los 80, siguen, aún dormidos, o por Dios, es primera vez, que los vemos, en 3D, Optimus, se entera de esto, y va también, tras el arca, donde se desatará, la batalla final, de esta temporada, Megatron, logra encontrar, al Optimus ochentero, y alterar su base de datos, con un super rayito, esto de alguna manera, altera el tiempo, y el espacio, eliminando los maximales, de la existencia, o al menos, eso nos dice, Optimus chango, antes de la última imagen, del capítulo, con un nuevamente manipulador, continuará, pues nada, hacía presagiar, que como arañita, tenía los códigos del arca, podía detener, a Megatron, después de todo, ella, en un inicio, era un maximal, y también sería borrada, tenían guardado, ese plot twist, desde que salió araña, me quito el sombrero, ante los guionistas, para revivir, a Optimus ochentero, y que todo vuelva, a la normalidad, Optimus chango, le traspasa su chispa, lo que le da, un nuevo power up, convirtiéndolo, en gigante, y ahora se puede transformar, en un montón de cosas, como que se perdió, un poquito la esencia, de que eran bestias, ahora que es como, cinco veces más grande, que Megatron, arrasa con sus planes, de la forma más humillante, que hemos visto, en la serie, arañita, según el equipo maximal, aunque dice, que mantendrá su código, de Predacona, porque aún es una chica mala, para seguir con la novela, con su peor es nada, con esto, la base vuelva a funcionar, para el resto, de la tercera temporada, la cual vuelve, episodios autoconclusivos, como en su primera temporada, con muchos capítulos, donde la trama, no avanza mucho, así que resumiremos, solo los hechos importantes, hasta que se ponga buena, de nuevo, y créanme, se pondrá buena, se unen nuevos maximales, como el primer acuático, Pantarraya, aparece un clon de Dinobot, pero que no es Dinobot, supongo que tenía, que hacer algo, con el modelado, del viejo Dinobot, como para ahorrar presupuesto, digo yo, Cheetah vuelve a tener, un nuevo power up, el cual le gusta mucho, a Arañita, la cochina, señorita, que tengo los ojos, arriba, bueno, Cheetah también, siente algo, por Araña, parece que se nos formará, un triángulo amoroso, Araña también, cambia su forma, a una transmetálica, y tenemos, aún más teleseries, el último en cambiar, es Megatron, quien pasa de ser Barney, con turbinas, a un Charizard, ya, eso sí que estuvo, buenardo, por último, vuelve la primera parejita, de la serie, Tigretón, y Halcón, fusionados, en un solo ser, Tigre Halcón, parece que unieron, sus cuerpos, en más de una manera, mientras estaban, flotando en el espacio, ahora, por fin, llegamos, a la última historia, de Beast Wars, en Nemesis, Megatron, por fin, ha encontrado, la nave Decepticon, que derribó, en el espacio, al arca, de los Autobots, la fortaleza, más poderosa, de los malos, el crucero espacial, llamado Nemesis, Megatron, logra sacarlo, de las profundidades, del mar, y se vuelve, completamente desquiciado, disparando a diestra y siniestra, eliminando, a gran parte, de los Transformers, empezando, por sus mismísimos, aliados, de paso, desintegrando, a Manta Raya, y Tigre Halcón, para que los invitan, si los van a sacar, sobre todo, al pobre Tigre Halcón, que duró, como dos episodios, ven que no eran importantes, sin embargo, sus sacrificios, no serían en vano, ya que estos, honorables sacrificios, empiezan a despertar, al Dinobot Maximal, que permanecía dormido, en el Dinobot Clon, empezando a cuestionar, las órdenes de Megatron, cuando intenta apuntar, su super cañón, sobre los humanos, que el mismo, se había sacrificado, por salvar, o al menos, su yo original, Optimus, se vuelve super chango, al ver tanta destrucción, sin sentido, y va de hocico, la acción, a la mismísima, nave Nemesis, para destruir, a Megatron, aunque ahora, viene sin discurso, y bien bélico, vamos, escuchémoslo, el discurso, sobre el honor, y el destino, el discurso, mientras esto sucede, el plan final, de Megatron, dejado en manos, de Dinobot, es encontrar el arca, y destruirla, con su super cañón, antes de que los maximales, la utilicen, para escapar de la tierra, y volver, a Cybertron, Dinobot, en lugar de intentar destruirla, les envía, a sus viejos camaradas, unos planos, que le permitirán, reactivar la nave, y escapar, sin un rasguño, además de encontrar, una cápsula de escape, Autobot, la cual usará Rinox, para mandarse, un día de la independencia, otra vez, yendo a chocar, directamente, con Nemesis, y de paso, arrasar con Megatron, Lamentablemente, esto hace que Dinobot, quede atrapado, en la explosión, mientras le dice a Optimus, que se salve, con el Simi, escapando, en el último minuto, pero Dinobot, desapareciendo, para siempre, sacrificándose nuevamente, como un héroe, cumpliendo con su, ineludible destino, que los discos dorados, habían escrito, para él, este noble gesto, le permite a nuestros héroes, por fin volver, a Cybertron, llevándose, como recompensa a Megatron, literalmente, pegado a la nave, no sin antes, con un discurso, de Optimus, para, finalizar, esta gran serie, y no olvidemos, a los otros, valientes robots, que se sacrificaron, por el pasado, el presente, y el futuro, así termina, la serie, de Beast Wars, pero las aventuras, de nuestros amigos, estarían lejos, de terminar, ya que regresarían, en su serie secuela, llamada, Beast Machines, la que increíblemente, puede ser, hasta mejor, que su misma percuela, empezando por el presupuesto, pero mira nada más, esa carga poligonal, todo inicia, en la reforma, Optimus, Cheetah, Ratatrampa, y Araña, han perdido, todos sus power ups, de la temporada pasada, y se encuentran, huyendo de robots, genéricos, en su propia tierra natal, Cybertron, Pepepe, pero que paso aquí, si se supone, que en el episodio final, de Beast Wars, habían ganado, bueno, pues ellos, están igual de perdidos, que nosotros, ya que no recuerdan mucho, de que les sucedió, más que ni siquiera, pueden pasar, a modo robot, luego de un largo viaje, por Cybertron, llegan a su centro, donde se encontraba, el oráculo, una supercomputadora, con gran sabiduría, quien es capaz, de comunicarse, con Optimus, y volverlo técnicamente, en una especie, de avatar, este oráculo, les concede, un nuevo power up, pero esta vez, ya no se transforman, de manera tradicional, cambiando de posición, sus partes ya existentes, sino que simplemente, su apariencia, cambia, sin ninguna lógica, transformer, a los Sailor Moon, con lucecitas, y todo, se perdió un poquito, la esencia, pero hey, aún así, los diseños, están bastante, re buenos, bueno, excepto por araña, que, y bueno, digamos que su forma, viejita, tal vez, era mejor, y ratatrampa, oh por dios, parece una operación, fallida, de la fusión, de rueditas, con un ratón, a diferencia, de su forma anterior, que realmente, parecía un juguetito, con ruedas, por último hermano, el valle inquietante, en todo su esplendor, o cats, bueno, básicamente, son lo mismo, también se une, un nuevo integrante, Night Scream, un vampiro, cuyo modo bestia, es bastante bueno, pero su modo robot, uff, bueno, para gustos, los colores, el oráculo, le dice a nuestros amigos, que ahora no son máquinas, ni bestias, sino que ambas juntas, a la vez, ahora son, criaturas, tecno orgánicas, Optimus, se da cuenta, que la ciudad, de Cybertron, está vacía, seguramente, porque los computadores, de la época, no aguantarían renderizar, ni 128 Marios, sin embargo, utilizan, esta carencia tecnológica, de una manera, muy buena, para la trama, Megatron, ha borrado, a todos los transformers, de la faz, de Cybertron, arrebatándole sus chispas, y dejando botados, sus cuerpos, en la chatarrería, se ha convertido, en el único ser pensante, de todo Cybertron, fusionando su mente, con una supercomputadora, que le permite, tener control total, de todo el planeta, esto lo ha hecho, debido a que, según su nueva visión, la única manera, de salvar el mundo, es unir a todos los seres, en una mente perfecta, robótica, sin las emociones, que retuercen los pensamientos, provenientes del mundo orgánico, para esto, fusionará todas las chispas, en una sola, y se deshará, de todo lo orgánico, de Cybertron, bajo una solamente dominante, ya que cree, que todas las batallas, del universo, son culpa, del libre albedrío, cuando los egos, combaten, por intentar imponer, su manera de ver, la realidad, tal como ocurría, con Optimus, y el mismo Megatron, durante su eterna batalla, desde los Autobots, ochenteros, a ver, a ver, a ver, Megatron pasó de ser, un malo genérico, líder del equipo Rocket, a un ser con desarrollo, con un plan, que va más allá, de ser malo porque sí, y que a más de uno, nos dejó con una crisis existencial, vaya, no me lo creo, pero muy bien, como ahora, es un buen personaje, bien desarrollado, detrás de toda, esa frialdad de máquina, que quiere aparentar, Megatron aún, no puede deshacerse, de su modo bestia, el cual dice, le evita alcanzar, la siguiente evolución tecnológica, convirtiéndolo, en un impuro, al igual que todo aquel, que albergue vida orgánica, como los maximales, ahora, los que si no son personajes, muy llamativos, son sus nuevos lagallos, quienes son algo, genéricos, llamados, los vehicles, un jet que se llama, Jet Storm, una moto que se llama, Trost, y un tanque que se llama, Tankor, quien es el más bruto, de los tres, aunque esto, era a propósito, aquí viene, el plot twist, porque nuestros héroes, tenían la memoria, más o menos fallada, y tal vez nosotros también, ya que olvidamos completamente, que en el final, de la serie pasada, venían otros maximales, en la nave, hacia Cybertron, Rinox y Lobo Plateado, a ambos Megatron, le había arrebatado, sus chispas, convirtiéndolos, en malos genéricos, con Jet Storm, siendo Lobo Plateado, y Rinox, habiéndose convertido, en Tankor, Araña se pasa, casi toda la primera temporada, intentando recuperar, la chispa, de su peor es nada, como toda una enamorada, hasta que lo recupera, y ahora ha tomado, la forma de un buitre, aún así se sigue llamando, Lobo Plateado, esto va a ser confuso, sobre todo, porque su personalidad, casi que cambió, por completo, pasó de ser el jovial, enamorado, simpático muchacho, a uno, eh muy triste, que está arrepentido, por todo lo que Megatron, le obligó a hacer, y cree que su nueva apariencia, no es digna de ser amada, por Araña, a pesar de todo esto, Araña dice que estará, a su lado, hasta que se recupere, de sus traumas, al igual que Lobo Plateado, lo hizo con ella, cuando era Malula, ah, el amor, mientras los demás maximales, hacen lo mismo con Rinox, consiguiendo restablecer su chispa, a su forma antigua, aunque no haya podido, recuperar su cuerpo, gracias a que ahora, Optimus, es el avatar, y puede conectarse, con la chispa de todos, sin embargo, nada hacía presagiar, que Rinox, ahora estaba del lado de Megatron, por voluntad propia, ya que cree, que tiene razón, en su planteamiento, de que el libre albedrío, es el origen, de todos los males, por Dios, que es tan buenardo, a los plot twists, pero no se detendrían, ya que Rinox, solo está de acuerdo, con las ideas de Megatron, pero no así con él, ya que piensa que Megatron, a pesar de todo, sigue siendo un impuro, por mantener su modo bestia, y que su plan necesita, a una máquina pura, como lo es él, en este momento, con Rinox, volviéndose, en el segundo rival, de la serie, quien planea destruir, tanto a Megatron, como Optimus, o más bien, hacer que ambos se destruyan, entre ellos mismos, Rinox va con el oráculo, y lo interviene, para apoderarse, de un poderoso código, conocido como la llave, la cual permite convertir, a todo lo orgánico, en inorgánico, provocando que se vuelvan, medios locos, tal como vemos, cuando Rinox, le dispara, a uno de sus viejos amigos, la llave, esta llave, se la entrega luego, a Megatron, a través de su asistente, para que por fin, pueda arrasar, con lo orgánico, por otro lado, Rinox, también altera el oráculo, para que le comunique a Optimus, que en el centro de Cybertron, se encuentra la energía de plasma, la cual permite, aniquilar, a todo lo robótico, la contraparte, de la llave, ambos bandos, conocen la existencia, tanto de la llave, como de la energía de plasma, así que tanto Optimus, y Megatron, planean utilizar su arma, del juicio final, si el otro la usa, ambos, estando en la constante incertidumbre, de quien la usará primero, quien será, el primero, en atacar, Rinox, sabe que esta incertidumbre, tarde o temprano, explotará, y ocasionará, que ambos se destruyan a la vez, con el ahora malvado, rinoceronte, ganando sin mover, una sola pezuña, viejo, ese es uno de los mejores planes, y más elaborados, que he visto, en alguna caricatura, nada hacía presagiar, que el primero, en perder la paciencia, iba a ser Optimus, intentando usar el plasma, hasta que Chita lo detiene, diciendo, que deje de comportarse, como un estúpido, simio, que ocurrió, con el líder calmado, de la serie pasada, Optimus, recupera la cordura, y deja que Chita, los lidere, por el momento, el equipo va a combatir, a Megatron, para una batalla final, con Optimus prometiendo, que ahora si que si, lo detendrá, de una vez por todas, he oído eso, tantas veces, el muy cobarde de Rinox, llega cuando ambos están, ya muy débiles, para pelear, para intentar terminar, con ambos a la vez, sin contar, que no puede eliminar, a Megatron, ya que este, lo había programado, para que no pudiese hacerlo, con Megatron, derrotando completamente, al rinoceronte, por si esto fuera poco, Optimus y Megatron, aprovechan estos momentos, para tomar ventaja, activando la llave, y la energía de plasma, al mismo tiempo, borrando toda la existencia, de Cybertron, pero que buen plan, no me quiero ir, señor Stark, así termina, la segunda temporada, y empieza la segunda, con Optimus flotando, en la matriz, la fuente de toda vida, todas las chispas, vienen de aquí, y son un fragmento, de esta, Optimus se encuentra, con Rinox, quien se ha fundido, con la matriz, para expiar sus pecados, diciéndole a Optimus, que él aún tiene, una oportunidad, de redimirse, el mono conversa, con el oráculo, diciendo que está listo, para fundirse, con la matriz, pero primero, debe terminar, con su misión, de salvar a Cybertron, la matriz le dice, bueno, pero que su verdadera misión, es convertir a Cybertron, en un balance perfecto, de vida artificial, y orgánica, en un paraíso, tecno orgánico, Optimus vuelve con sus amigos, y se da cuenta, que Megatron, se ha vuelto en una cabeza flotante, pero sin conciencia, los muchachos, se encuentran con un nuevo amigo, un maximal, con problemas de ira, ya que no posee, modo robot, ambos de sus modos, son bestia, era el primer transformer, 100% orgánico, un licántropo, y una cosa rara, de Resident Evil, en la cual, se transforma, cuando pierde la cabeza, quien se hace más amigui, de este, es Nice Cream, porque ambos están, bastante adefesios, por alguna razón, el lobo está obsesionado, con ir a la antigua base, de Megatron, por lo que sus compas, lo siguen, nada hacía presagiar, que el lobito en realidad, era la parte orgánica, de Megatron, cuya misión, era entregar la chispa, de Megatron, en su forma más pura, por fin Megatron, se había deshecho, de su lado orgánico, y había alcanzado, su pureza mecánica, fusionándose, con la cabeza flotante, el más destrozado, de todos, es Nice Cream, porque perdió, a su amigo perro, pobrecito, Megatron, quiere demostrarle, a Optimus, como el caos, proviene del libre albedrío, infectando a los maximales, con un virus, que hace que aumente, su ira, peleándose, entre sí, aunque Optimus, logra hacer, que su equipo, trabaje en armonía, para derrotar, este nuevo plan de Megatron, menciona que el virus, de su enemigo, no ocasionaba, una alteración emocional, artificial, sino que fortalecía, una falta de armonía, ya existente, entre ellos, Optimus, empieza entonces, a dudar, de que tal vez Megatron, pueda tener, un poquito de razón, un bueno de la serie, diciendo que el malo, puede tener, cierta razón, uff, se puso buena, esta mierda, llega una nueva compañera, al grupo, conocida como Botánica, quien también, es completamente orgánica, y es la llave, para devolverle la vida, a Cybertron, ya que puede estimular, la materia orgánica, en el planeta, haciendo crecer, arbolitos, la muchacha, se lleva bien, con todo el grupo, excepto con Rata Trampa, que le dice, que se una, a pelear con ellos, pero ella dice, que su lugar, está regando plantitas, el equipo, por fin decide, rescatar, a todas las chispas, que tiene Megatron, en su poder, pero para esto, primero tienen que encontrar, su ubicación, por tal propósito, Optimus, se sacrifica, dejando que Megatron, lo capture, para que le robe, los datos, de acceso al oráculo, mientras pasa esto, Optimus, robará los datos, de donde se encontraban, las chispas de Cybertron, las cuales estaban, dentro de la cabeza flotante, quien lo diría, al ver esto, Botánica, por fin decide unirse, a la batalla, para recuperar la vida, en este planeta, aún así, llevándose muy mal, con Rata Trampa, Megatron, en su modo chispa, empieza a comerse, a todas las chispas, de Cybertron, incluyendo la de los mismísimos, maximales, empezando así, el tercer impacto, los únicos, que quedan en pie, son Nice Cream, y el Lobito, quien ha vuelto a proteger, a su único amigo, cayendo ante las manos, de Megatron, al ver esto, lanza un grito desesperado, el cual perturba, la paz de la mega chispa, Megatron, interrumpiendo, el tercer impacto, liberando todas, las chispas, apresadas, nuestras, nuestros héroes, se apoderan, de la cabeza, de Megatron, incluyendo el contenedor, que poseía, todas las chispas, ahora están listos, para su plan final, devolverlas, a los cuerpos, de sus legítimos dueños, pero Megatron, aún no se rendiría, ya que su chispa, se encuentra, en un nuevo contenedor, el robotito, de Portal, desde el cual, planeará su ataque final, utilizando toda la chatarra, de Cybertron, para crear la armada, más grande, jamás vista, poniendo a nuestros héroes, en jaque, obligados a encerrarse, en la mismísima cabeza, de Megatron, para proteger, las chispas, lo único, que los separa, de una destrucción inminente, son los escudos, de fuerza, de la base flotante, lo malo, es que esta barrera, está cortando, todo el suministro, de materia orgánica, que necesita botánica, constantemente, para sobrevivir, lo que la está marchitando, literalmente, aquí descubrimos, que la rata, salía enamorado, de botánica, decidiendo hacer, un sacrificio, sabiendo, que todos sus amigos, lo odiarían, después, de hacer esto, liberando los escudos, por un momento, para permitirle, a botánica, aterrizar, en la superficie, en una cápsula, de escape, lamentablemente, estos momentos, fueron suficientes, para un ataque en masa, de la armada, de Megatron, derribando la fortaleza, el amor generando, que actúes, como un estúpido, un clásico, aunque parece, todo perdido, botánica, logra nutrir, de nuevo, a la nave, con la energía orgánica, de Cybertron, dándole el último impulso, a nuestros héroes, recibiendo, un nuevo power up, sus chispas, se unen, a todas las chispas, de Cybertron, dándole poderes, más allá del límite, comenzando la pelea final, con nuestros héroes, liberando, sus ultimate, a diestra y siniestra, pero ellos, no serían los únicos, con power up, locos, sacados del asterisco, Megatron, ha encontrado, el último cuerpo, que utilizó Optimus, en la serie pasada, fusionando su chispa, con el arma toste, volviendo a su plan, de fusionarse, con todas las chispas, de Cybertron, otra vez, incluyendo nuevamente, a sus aliados, y a los amigos, de Optimus, pero esta vez, sin dejar, a uno solo vivo, los únicos seres conscientes, que quedan en todo Cybertron, son Optimus, y Megatron, prometiéndose, que ahora sí que sí, se detendrán mutuamente, de una vez, por todas, aunque esta vez, por fin cumplen su promesa, Optimus, se da cuenta que, el lograr el balance, no solo significa, alcanzarlo a nivel material, con lo tecno orgánico, sino que también, se debe encontrar el balance, entre dos visiones opuestas, como lo son, la de él, y Megatron, en su eterna batalla, luego de recibir, el último poder, de la amistad, de las chispas, de sus camaradas, Optimus por fin, está listo, para cumplir la promesa, que le hizo, a la matriz, fundiéndose con ella, para transformarse, en el nuevo oráculo, de paso llevándose, a Megatron con él, con esto, todos sus amigos, reviven, y vuelven, a un Cybertron, que por fin, se ha convertido, en el balance perfecto, entre materia, y tecnología, todos los habitantes, del planeta, recuperan sus chispas, y vuelven a Cybertron, Optimus, se comunica, por última vez, con su fiel amigo, dejándolo a cargo, del equipo, y la restauración, de Cybertron, dando el último discurso, sobre que todos, deben cumplir su destino, y trascender, hacia la matriz, con todo solucionado, y despidiendo, por última vez, a Optimus, termina emotivamente, por fin, la mejor serie, de los Transformers, jamás hecha, si te ha gustado, este video, por favor, me encantaría, que me dejases, un me gusta, con campanita y todo, para que sepas, cuando suba el siguiente video, sígueme, en redes sociales, abajo en descripción, y en el comentario fijado, muchas gracias, por ver hasta el final, y me despido, adiós, ¡Gracias!